No quisiera verte así Aunque quieras desempeñarlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres estar? Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo ya Para así seguir atando Más segura que conocí 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 Mucho respeto de estrés Chiquitita, mamá y un gran La estrella, estrella, portilla Y hasta el mar de Dios Quiero verte sobre ir Para compartir La alegría, chiquitita Otra vez Quiero compartir La alegría, chiquitita Otra vez Quiero compartir La alegría, chiquitita La alegría, chiquitita ¡Gracias!